Montañas Pero para caminos para ir por ahí o qué? Es que se dan ganas de ir Yo solo ir por la montaña para qué hacer nada más Yo creo que con esto O sea Que yo ahora mismo Estoy satisfecho No me interesa Dice ¿Usted resiste la tentación? ¿Tentación de qué? Si ya estoy bien ¿Que me vas a tentar? ¿De qué? ¿Cómo me lo mejoras esto? Adiós Sol Adiós Dame un poquito más de luz todavía Ay hombre Veinte minutillos Ayer ya vimos Podemos Que cambiando la configuración Podemos Sacar imágenes Suficientes Por lo menos para mí Para mí son claros Adiós Adiós Bueno Bueno supongo que se habrá visto que Vamos en camiseta de tirantes Vamos en camiseta de tirantes Luego es Relajante Verlo ahí A ver A ver A ver Te estás acelerando Cuesta abajo Está todo el agua Yo es que no No sé El otro día creo que no estaba No sé los tiempos De la siembra O de Los cuidados del campo Mucha gente Que iba a girar por ahí Mucha gente Si hoy es súper fuerte La respiración De los pasos En los vídeos En los vídeos Ya se haga Sol 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 El Se Sol se Se Sol Sol Se Se